Vamos a sumergirnos en una historia de alto perfil que está capturando la atención de todo el país. El juicio contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, por los cargos derivados del dinero pagado a una actriz de cine para adultos. Y lo más interesante es que el primer testigo en este juicio es alguien que ha estado en el centro de la polémica durante mucho tiempo. David Peque, el antiguo editor del National Enquirer. ¿Quién es este hombre y qué papel desempeña en todo esto? Bueno, prepárense, porque vamos a adentrarnos en los detalles. Peque, de 72 años, es una figura clave en este drama. Fue el director ejecutivo de American Media y editor del National Enquirer durante décadas. El lunes, subió brevemente al estrado para hablar sobre los fundamentos del periodismo sensacionalista de celebridades, pero el tribunal terminó temprano por la cita médica de un miembro del jurado. El martes, con toda seguridad, se le preguntó sobre un esquema en el corazón del juicio de dinero por silencio. Trump, candidato republicano a la presidencia en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, se enfrenta a 34 cargos de falsificación de registros comerciales, para encubrir el pago de 130 mil dólares de su exabogado Michael Cohen, a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016 sobre un encuentro sexual que dice haber tenido con Trump una década antes. Trump se ha declarado inocente y niega cualquier encuentro. Pero, vamos a echar un vistazo al papel de Peke y sobre lo que podría testificar. Resulta que él y Trump fueron amigos cercanos. Supuestamente ayudó a Trump a esconder algunas historias picantes antes de las elecciones de 2016. ¿Cómo? Bueno, según los fiscales, se reunió con Trump y su abogado en la Torre Trump para discutir estrategias. Una de esas estrategias fue comprar los derechos exclusivos de historias negativas sobre Trump y enterrarlas. Uno de esos casos involucró a la ex modelo de plevo a Karen McDougall, a quien American Media pagó 150 mil dólares en 2016, por los derechos de su historia sobre una aventura de meses que dice que tuvo con Trump en 2006 y 2007. Los fiscales dicen que Trump prometió reembolsar a American Media. Trump niega haber tenido una aventura con McDougall. También dicen que American Media más tarde se enteró de que Daniels estaba tratando de vender su historia, pero el editor del tabloide no le pagó porque todavía tenía que ser reembolsado por Trump para el pago McDougall. Cohen pagó entonces a Daniels de su propio bolsillo. Trump registró falsamente su reembolso a Cohen por el pago a Daniels como gastos legales en los libros de su empresa inmobiliaria con sede en Nueva York, pero Trump ha negado un encuentro sexual con Daniels y dijo que el pago era personal y no estaba relacionado con la campaña. Según los fiscales, Peke y American Media proporcionaron a los fiscales detalles sobre el pago de Cohen a Daniels después de ser citados por investigadores federales en abril de 2018. Peke recibió posteriormente inmunidad a cambio de testificar sobre el conocimiento del pago por parte de Trump. El fiscal Matthew Colangelo en su declaración de apertura dijo que Peke también testificará que publicó historias en el tabloide para impulsar la campaña de Trump en 2016. Cohen se declaró culpable en 2018 de cargos federales derivados del pago y fue a prisión por violaciones de financiación de campaña, entre otros delitos. American Media reconoció en 2018 haber pagado 150 mil dólares a McDougall como parte de un acuerdo que le ayudó a evitar cargos penales federales. Manténganse al tanto para más actualizaciones sobre este intrigante caso que continúa capturando la atención del país.